No hay nadie en mi mesa, creo que mi cumpleaños ha sido un fracaso ¡Heeei! ¡Heeei! ¡Hey! ¡Heeei! ¡Heeei, PROFÍOROSA! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vlog Un día súper especial para mi porque hoy es mi fiesta de cumpleaños Por fin, tengo 18 años, puedo ir a la cárcel, puedo conducir un coche, puedo hacer todo ¡Estoy libre como un pájaro volador en el cielo! Mi cumpleaños fue el día 11 de enero Pero hoy es la fiesta donde voy a invitar a un montonazo de gente Vamos a hacer una fiesta increíble Pero obviamente no podemos ir así Y ahora sí, mafia rusa, estamos bien elegantes Todo el mundo va a ir en traje a la fiesta de mi cumpleaños Y aparte tengo el gorro más épico de toda España A las 9 y media en el patrón y quiero a todo el mundo en traje Bro, a las 9 y media en el patrón Bro, a las 9 y media en el patrón 9 y media en el patrón, eh, Carlos Arjona a las 9 y media en el restaurante, eh Antes de ir al restaurante hemos venido a una bolera a intentar sacar unas cuantas cosas interesantes Porque básicamente si yo no voy a la bolera el día de mi cumpleaños pues no soy yo Es mi traición y punto pelota La cosa es que yo ahora mismo quiero un maldito reno o un maldito zorro del Crash Bandicoot Ese es mi regalo de cumpleaños perfecto Y después pues vosotros os iréis a casa, os vestiréis de traje porque así... No, bro, 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 espérate, ¿qué llevas en la mano? A ver... Eh, llevo demasiadas horas... ¡Oh, qué cabrón! Necesitamos conseguirlo antes que él A ver, espérate Tranquilidad, 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 ¿vale? Tú no lo vas a conseguir ni de coña, ni de coña, ni de coña, ni de coña, vamos ¿Vale? Que se tranquilice un poco esta vaina Ahora, ahora, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Tengo el reno, tengo el reno a la primera, tengo los dos renos ¡Uy! 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 Vale, ya, dale, ya, dale, ya ¡Vamos, vamos abajo! No me he puesto, no me he visto, no me he visto, no me he visto, no me he visto la cara Bien, bien La cosa es que no es tranquilo Dale, dale, por favor, por favor, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, ya no lo tengo ¡Lo tengo! ¡No! ¡Mira, mira! ¡No lo tengo! Inténtalo tú, va Inténtalo tú Eh, voy a hacer un truco dinámico, eh Está muy cerca, está muy cerca, estamos muy cerca de la victoria ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué mal, qué mal! Por favor, regaladme una hija, por favor Hay que sacar los tíos por 10 ¡No! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos para abajo! ¡Dale, chuta! ¡Dale, chuta! ¡Está perfecta! ¡Sí! ¡No! Ojo a Anakar, ojo a Anakar que lo tiene Ojo a Anakar que lo tiene Por la derecha ¿Lo tienes? ¿Lo tienes? ¿Es así? ¡Es así! ¡Es así! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Lo tiene! ¡Vamooo! ¡Dicencio! ¡Si! ¡Me dio un reino! ¡Me dio un reino! ¡Me dio un reino! ¡Me dio una de misión! ¡Me dio música! ¡Eh! ¡Nova! ¡Qué estafa! ¡Qué mierda es esa! Tiene música ¡Vamos Nova! Mira, si tanto queréis pelearos Yo le he hecho un combate a alguien en la pelota A mí, a mí, a mí Vale, Flanelo Ojo, Flanelo La cosa es que yo le tengo que quitar el traje Porque es que si no, lo voy a romper Tienes que dar fuerte, Flanelo Yo he nacido para esto 8.540 y... 1 Buah, Flanelo Buah, Flanelo 3, 2 Buah, chaval Madre mía, si es que te he hecho así, Flanelo Vale, Flanelo, literalmente el mono Tú hoy vas a comer en el restaurante No, vas a cocinar en el restaurante Pero bueno, si tanto te sientes picado Vamos a intentar eso Dale, dale Me dan a carval, me dan a carval Dale, dale, eso sí ¿Se lo tienes? ¿Se lo tienes? 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Flanelo Vamos, un euro A ver a qué nivel llegas tú Y después vosotros, chavales La cara ha llegado hasta el 21 ¡Ojo! 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 Lo tienes, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ¡Ooooh! ¡No, no, no! ¡28! ¡28! ¡28! ¡El canelo! ¡El canelo 28 puntados! ¡28 puntos! ¡Puro músculo eh! ¡Puro músculo eh, puro músculo! ¡Vamos de una! ¡Te voy a quitar mi chaqueta incluso eh! ¡Eh! ¡DiOoooh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vale, vale! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Hasta arriba del todo! ¡Vamos! ¡Sí cabrón! Penúltimo participante antes de mí, que los voy a reventar a todos Carlos, toma tu euro No, 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 espérate hasta el fondo Crédito para adentro Con esto me siento yo poderoso, ¿eh? ¿Cuánto crees que hago yo? Menos de 21 Yo creo que por hoy ya está bien el martillazo, la verdad Aquí tenemos uno de los juegos más rentables y más competitivos de toda la maldita historia Yo voy con Naka, Carlos va con Blaze Por lo cual, es hora de ganar No me lo puedo llevar a creer No me lo puedo crear Corre, Marbeca Vamos, vamos Vamos, 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 la salida espectacular Pujero Vamos a ahora mismo todos, creo que esto es a cinco Ojo, atento Malnagar, defiende, defiende, me toca Ahora, 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 me toca la maldita tienda, son las 6.55, así que hasta las 9.30 tenemos tiempo, y ya tenemos 3, 2, 1, y lo tenemos, ya está, ya está, lo único que espero es que me toquen mil malditos puntos, buen tiro, buen tiro, buenísimo tiro, no, eran los 100, eran los 100, eran los 100, tenemos otro euro, tú has sacado 10, yo he sacado 10, creo que he sacado el peor maldito resultado de todas las maldita maquina, ojo náker, ojo náker, si sacas mil te doy 50 euros, por favor que no salga mil, por favor que no salga mil, por favor vale, ahí está mil, no, 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 4 o 25, 25 o 4, 25 tickets, 25 tickets, ahí va frenera, ahí va frenera, yo tengo 10, náker 25, si sacas mil te doy 150 euros, por favor que no salga mil, los mil, los mil, los mil, no me lo creo que te de, 40, bien, 40, ha sido el que más ha ganado, bien frenera, bien hecho, Carlos escúchame, si sacas mil, aumento la propuesta, 250 euros, dale Carlos sin mirar, como es sin mirar, se atreve sin mirar, dale Carlos, dale Carlos, por favor que no salga mil, no, 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 10 tickets, 10 tickets, yo he sido el que más ha tenido, y la última monedita va para ti señorito, van a ser mil, que lo sepan, si llegas a mil, le voy a dar mil euros, mil euros, mil euros, mil euros, bro, mil euros, y una, va mil, va mil, vamos, un euro mío, igual a mil tuyos, así que mete la monedita, como le toque mil, es que si llevas mil euros ojo atentos, ojo atención, ojo atención, ojo atención, señorito Blake, ey, 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 100, 10, 30, nah, 30 anyways Pero bueno, el caso es que vosotros ahora mismo tenéis que iros a casa a poneros obviamente el trajecito Y si la mafia rusa deja muchísimos likes en este vídeo, volveremos aquí y gastaremos estos tickets Mafia rusa, acabamos de llegar al sitio donde voy a celebrar mi cumpleaños Espero que mis invitados ya estén preparados Hemos decidido venir todos con trajes súper elegantes Vamos a empezar la fiesta ya y creo que hoy va a ser un día inolvidable Pero bueno Mafia rusa, bienvenidos, bueno bienvenidos no, bienvenidos a lo que viene a ser la cena de mi cumpleaños Solamente he invitado a gente que yo conozca y le tengo muchísima confianza Pero espero que vengan porque ya están tardando porque son ya las 9.31 Ya ha pasado un minuto y no están He alquilado un camarote rollo barco, ¿vale? Fijaros que esto es rollo un ancla, aquí hay un montonazo de barcos Pienso y espero que esto sea inolvidable Quiero documentar absolutamente todo Así que esperemos a que vengan los invitados Y pues nada, así es como celebro yo mi cumpleaños solo No hay nadie en mi mesa, estoy totalmente solo Creo que mi cumpleaños ha sido un fracaso A ver Es que para vosotros habrán pasado 10, 20 segundos Pero es que llevo un montonazo de tiempo grabando Son las 10.00 y no ha venido nadie He llamado ya a todo el maldito mundo Pero es que no vienen Y tampoco me cogen el teléfono Y yo estoy aquí seco solo Con un montonazo de botellas Un montonazo de platos Un montonazo de dinero pagado Y estoy solo ¿Qué invitados son esos? Son unos morones Es que es mi 18, fuera coño Es que mi 18, tío No son mis 12 años Es que vale, si no viene nadie a mis 12 años pues me da igual Pero es que son mis 18 Y es una cosa totalmente diferente No, 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 no Es que no, no, no Voy a decirle al camarero Y fuera Y me voy Y me voy Y ya está O sea, jefe Vale, chavales, 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 chavales Escuchadme una cosa ¡Vamos! ¡Eh! ¡Silencio, silencio! ¡Harta está en el baño! Así que le vamos a dar la sorpresa ¡Veneno! ¡Veneno! ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 cumpleaños feliz, deseamos todos, cumpleaños feliz Marta, Marta, Marta La pregunta es, ¿os habéis curado mientras que Fran me lleva al baño? Exacto Bueno, no entiendo nada La verdad es que el primer plato tiene muy buena pinta Un poco de jamón, que la verdad es que nunca, nunca, nunca viene mal La verdad es que esto tiene muy 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 buena pinta Alex, 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 Alex Bueno chicos, aunque la cámara esté grabando, esto también va más pura de cámaras que dentro de cámaras Muchas gracias por estar aquí, por haber venido, por hacerme las sorpresas, por ser tan maravillosas personas He invitado a toda la gente de confianza, con lo cual no hay ningún intruso aquí ¡Guapá! 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 Este rucho como podrás ser feliz Cumpleaños feliz Te deseamos todos Cumpleaños feliz Pues eso chavales, finalizamos el video por aquí Ya he cumplido 18 años, mañana me iré a la cárcel Seguramente después de video Muchas gracias a todos, suscribiros, dan like Y adiós No, no, no